Así que, Gustavo, Gustavo Nieves, a Reaza, ya está en el backstage, ya lo estamos subiendo prontamente, así que para las personas que se están sumando nuevamente, él es CTO, Chief Technology Officer, ya es consultor, se maneja en todas las expertises o ámbitos del Pentesting, de WebSecOps, es trainer, tiene conocimiento en blockchain, en cloud, en inteligencia artificial, además ha escrito papers ya de investigaciones, lo ha presentado en otros países, y además también es el dueño y representante de Oguas, Viña del Mar, aquí en Chile. Así que producción, por favor, con esa mega presentación, suba a Gustavo Nieves. Y ahí apareció Gustavo. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Estás muteado, por si acaso, Gustavo. Sí, estás por mientras muteado y con la cámara apagada. Buenas tardes, ¿cómo están? Eso, excelente. Muy bien, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Cómo está todo por allá? Todo está bien, frío, sí, pero bien. Eso, excelente. Muy bien. Entonces, le vamos a pedir al equipo de producción que suba tu presentación, tú nos das el ok cuando estén listos para partir y avanzamos. ¿Ya? Perfecto. ¿Estás listo? Sí, ¿no? Eso, buenísimo. Vamos. Muchas gracias Gustavo. Ya. Maravilloso. Bueno, antes que todo, cuando me contactaron por esta charla, por lo general, ya trato de no dar muchas charlas técnicas porque ciertamente encontré que han sido como podemos decir algo innovadoras para lo que se está manejando en los mercados actuales de Sudamérica y por eso cuando me llamaron y me dijeron no queremos hablar de herramientas, queremos hablar de de tu experiencia y después vi que en una compañía de agilidad entendí que aquí lo que se está buscando es identificar cuáles son los mayores problemas de hacer las cosas más modernas de Haití con agilidad y ¿cuáles son las cosas que te faltan de agilidad o faltan agilidad en lo que se llama la cultura de trabajo dentro de Chile? que evita que evita que este proceso sea más rápido y más innovador de lo que es actualmente porque ciertamente los tiempos son desfasados en el proceso. Punto de eso es que cuando yo dije que yo iba, yo tengo experiencia en varias áreas y para esta charla lo que vamos a hacer es recorrer mi currículo y las experiencias que tuve en Chile sobre esta área y así poder contar las anécdotas de las carencias y las fortalezas de lo que tiene este sistema de implementar este tipo de de área ahora esa charla la titulé lo bueno lo malo y lo feo de hacer y de Xecox en Chile ahí está además el esto pero y el primer caso que tengo es ese que cuando yo hablé para la charla las personas yo tengo diferentes áreas de conocimiento y yo mencionaba las áreas y me decían estrictamente dedícate a de Xecox hablar de Xecox de tu experiencia de las cosas que podemos mejorar de las cosas que faltan pero lo que la mayoría de la gente no entiende es que de Xecox es un componente que abarca todo más bien los primeros escritos que hay sobre de Xecox es que son toreros o maestros chasquillas en Chile básicamente un de Xecox tiene conoce de desarrollo pero no es un maestro de desarrollo conoce conceptos de calidad pero no es un maestro de calidad la parte SEC es de security que se invoca al desarrollo seguro y a las técnicas que tú pagas en darle seguridad al proceso de desarrollo y cuando vas a operation es háblame háblame de los ambientes donde tú vas a montar esto cuando digo ambientes hablo de servidores la cloud Windows Linux y demás entonces para repasar esto mi experiencia en esto vamos a repasar algunas compañías por las que pasé hablando fortalezas y debilidades de hacer agilidad con Xecox y lo que viene implicado que es calidad en las mismas seguridad en las mismas y operaciones en las mismas ok como les mencionaba anteriormente un Xecox es una persona que por lo general tiene conocimientos en área uno o dos años puede ser por ejemplo en networking y después tiene experiencia en desarrollo y él entiende cómo funciona la mayoría del modelo esto es idealmente lo que debería hacer alguien de Xecox cuando después él contiene perdón cuando él aprende seguridad cuando él aprende la parte de OWAS pero anteriormente él aprendió la parte de desarrollo de calidad y la parte de implementación de networking computadores software o sea el hardware en general tú ya tienes una persona que conoce de todo pero no es especialista de nada entonces cuando se empieza a agregar la parte de seguridad en Dexecox bueno nos volvamos a los inicios en Chile antes de hacer Dexecox en Chile mi primera experiencia que fue corta fue haciendo calidad haciendo la parte DEC del Dexecox que era automatizando pruebas de calidad en una de las compañías que más vende productos en Chile esa compañía es Yapo.cl no estoy haciendo publicidad pero el equipo de desarrollo es uno de los equipos que yo he visto más sólido en la parte de su proceso de entregar software pero cuando íbamos a la parte de calidad el dueño de calidad era una persona y aquí vemos uno de los puntos que falta en la agilidad era una persona que no le gustaba programar criticaba el proceso de los coautomatizados y les estoy hablando del año 2015 cuando los suizos ya manejaban esa tecnología los americanos manejaban esa tecnología y su concepto de calidad era anotar todos los puntos en una lirueta y mantener eso y hacer pruebas manuales él cada vez que salió un release o sea veamos el concepto tan escaso de agilidad y el concepto tan escaso de automatizar que debería ser un QA hoy por hoy después de ciertos años donde él tuvo que pasar penuria donde él no se actualizó ahora él es un filial de la automatización en la calidad ¿cuáles eran las cosas que él falló en el punto? y que fallan todos cuando vamos a este proceso si tú vas a tener alguien que te maneje la infraestructura como tal de la parte de que es Continuous Integration y Continuous Delivery oye esa persona debería saber calidad lo importante acá es que los text o las pruebas dinámicas que tú haces de actualmente por ejemplo hacemos en seguridad que se hacen con Python que es un lenguaje que también se usa en calidad para hacer pruebas ¿verdad? tienen la misma base de funcionalidad o sea yo conozco Python yo sé qué tipo de pruebas voy a hacer lo único que diferencia calidad de seguridad es que las de calidad me buscan a mí fallas en el funcionamiento de el producto como si yo fuera un usuario pero las de seguridad se enfocan en que cuáles son las fallas en parte de seguridad entonces primera falla que hay dentro del proceso la gente no se moderniza la gente tiene una resistencia al cambio que es importantemente defectuosa dentro del ambiente laboral que se encuentra en la mayoría de las empresas ¿por qué? porque anotar cosas como ¿cuáles son las fallas de calidad en un proceso? déjame decirte que eso no le sirvió y eso le pasó factura después él se modernizó y alcanzó a tratar de equipararse en algo que ya había empezado hace cinco años entonces veamos lo importante aquí también de Ajaidea y de lo que viene siendo la experiencia que he tenido yo me volví líder regional de OBA fue porque un día a mí alguien se me acercó y me dijo yo tengo unas 30 personas que hacen coautomatizados estoy hablando del 2015 y ese mismo manager que yo no tengo nada que decir de él un tipo con visión y la persona que lo contrató me habló de una oportunidad en desarrollo seguro y me dijo nadie la conoce entonces nadie la conoce pero nadie la quiere tomar sorpresa para mí yo leo y comienzo a trabajar en esto ¿cuáles son las fortalezas que encuentro hace seis años atrás y las debilidades que encuentro en mis primeros procesos haciendo la parte SEC de desarrollo de 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 es que obviamente hay equipos que te conocen la parte técnica de cómo programar pero no te conocen nada de seguridad y el que te conoce seguridad no te programa entonces hay una falta de no es una falta falta una interacción que la mayoría de la gente no lo hace ¿por qué? porque yo tendría que saber tres idiomas yo debería saber seguridad desarrollar ¿verdad? por ejemplo y yo debería saber cosas de procesos generales pero es difícil conseguir alguien que sea trilingüe porque todos elegimos áreas si no tienes comunicación que es algo muy común que pasa dentro de la infraestructura en Chile y pasa también en otros países pero estamos hablando actualmente de Chile cuando tú no tienes la comunicación y tú puedes hablar con cualquier persona Latinoamérica Europa y demás la tasa de comunicación que ustedes tienen internamente para desplegar procesos es burocrática en la mayoría de los casos no todos y es falta de comunicación porque no hay comunicación entre pares los pares no tienden a comunicarse y esto hace muy difícil la innovación esto hay que cambiarlo con agilidad y obviamente con integración en lo que entendamos que es la mayoría del mundo globalizado que es yo te estoy buscando a ti para que tú juegues una pieza en mi equipo y tú complementes yo no necesito alguien con tres roles yo no necesito a un a un tipo que escriba paper yo no necesito a un Messi yo necesito a tres personas pero que se comuniquen efectivamente y eso es lo que más cuesta en las empresas las empresas gastan un 40% anual de su presupuesto de educación total anual de educación en hacer que los mismos pares se comuniquen entre ellos hay libros que se han escrito años y años y esa es una base de lo que viene siendo agilidad si tú no me tienes comunicación para que yo te necesito yo puedo armar un equipo y actualmente la eficiencia de los equipos que he encontrado vayamos a este caso el primero de seguridad mira un equipo de desarrolladores que son compañías externas en la general no tienen relación con la matriz principal y aunque su proceso de calidad fue uno de los primeros automatizados en Chile y yo estoy hablando del 2015 con Yapo.cl donde tú tenías una barrera donde tú filteabas tú me tienes que entregar una calidad de producto ¿verdad? y tú creaste un nuevo proceso el proceso de integración entre los pares para comenzar a andar un nuevo proceso era eso me va a quitar más tiempo y la organización obviamente no quiere que tú pierdas más tiempo porque sistemas o IT es un gasto entonces si IT es un gasto tú tienes IT por detrás que te está presionando pero tiene gente que tampoco quiere agarrar el cambio porque es más responsabilidad y es más gestión que te va a quitar tiempo y no hubo separación de paneles en ese momento entonces tengo encontrado primer caso este que estamos viendo equipos fuertes fuertes en lo que es produce mi software rápidamente que se dé código pero yo no voy a meter mi tiempo en aprender qué seguridad estoy hablando en esos tiempos las cosas cambian no voy a invertir en qué seguridad a nivel de entrenamiento porque lo voy a ver como cuál es mi tarea y mi tarea es arreglar pero mi tarea llega hasta dónde arreglar pero no entender de dónde vienen las fallas entonces tienes equipos que una maravilla enseñarles a sus programadores cómo arreglar las fallas pero al nivel de identificación de fallas se quedaron en el medio cuando paso al siguiente nivel porque nadie cree que desarrollo seguro sea un área y yo les estoy hablando hasta en España desarrollo seguro no cree porque esto es una consultora española hasta los jefes en España no creen que desarrollo seguro vaya a tener un eje ni de ese cost vaya a tener un eje de automatización y lo ven y te piden a ti una propuesta de cómo se puede vender eso que ellos no ven que en la verdadera ganancia del Dexecorps o del proceso de automatización segura es brindarle seguridad a los desarrollos y los desarrollos son mundiales o sea estamos hablando que si tienes actualmente 20 millones de páginas web probablemente 10 millones van a necesitar seguridad porque manejantes acciones y las otras 10 con el tiempo la van a buscar los casos aquí es que tienes mucha gente que es muy buena muy buena encontrándote las fallas de vulnerabilidad pero venimos al punto que para arreglarlas ellos no saben cómo hacer su nivel de cómo arreglar las fallas en la mayoría de los casos es limitado porque ellos se encargaron de encuéntrame cuál es la falla entonces cuando tú tratas de implementar las soluciones tú vendes un servicio que actualmente es deficiente que la mayoría de los servicios de Pentester lo tiene que es encuéntrame las fallas que cuando tú lo recibes como de seco y tú tratas de hacer tu painline para ver cómo vas a resolver el como dicen allá el cacho cuando tú vas a tratar de resolver cuál es el cacho tú tienes cuál es la falla pero tú no tienes tu traductor interno en la mayoría de los casos entonces tú lo que dices ok yo recibo las fallas pero ajá cómo se solventan y el negocio no va a ser el negocio de Pentester no vas a ti en explicarte cuáles son las fallas porque entre más fallas tengas y más tiempo las mantengas obviamente te voy a seguir cobrando por lo mismo entonces volvemos a lo mismo la comunicación efectiva es lo que me está faltando aquí miedo al cambio cosas que son antiguas en cualquier nivel organizacional pero eso es lo que rosa más a este nivel cuando tú llegas a hacer liderazgo en Chile a la parte y tratas de hacer lo que es implementación de proyectos por lo general te encuentras opiniones divididas en cada punto que haces y eso está bien pero la parte del Dex Dexcox cuando tú vas a automatizar un proceso es que nosotros dejemos de ser tan manuales y pongamos una esfera de continuidad en el producto si hacemos una esfera de continuidad en el producto ¿qué cosas es lo que se está desviando de los Dexcox? porque como les hablaron en la introducción yo tengo mucho tiempo en estas tres áreas que se desarrollan a lo que hace el Dexcox y yo por ejemplo tengo una de las cinco mejores empresas de ciberseguridad pidiéndome a mí que les esté su nueva herramienta de Dexcox que acaban de comprar por no sé cuántos millones para ser un representante y cuando yo vi los videos de ese producto los videos de ese producto se me están enfocando en dos cosas que son créame créame productos de operación ¿verdad? que era créame una interfaz en cloud o sea una instancia en la cloud pero seamos sinceros una persona con experiencia en Linux es un administrador de sistemas que sabe cómo crear una instancia en cloud y tienes tres, cuatro opciones de consola ¿ya? y el segundo video que ellos hacían era más que todo intégame las herramientas de access para que me encuentren vulnerabilidades de manera automática en un página perfecto pero ya herramientas para automatizar tenemos desde la época con Jenkins que son servidores que te corren las cosas automáticas y yo te estoy hablando de 2015 nosotros en 2015 usamos Yankee con Python y hacíamos pruebas automatizadas de calidad cuando la mayoría de la gente usaba una libreta y estaba testeando a mano y ahí ha sido un proceso de integración que ha sido difícil porque volvemos a lo mismo resistencia al cambio pero si vamos a la parte esta de seguridad lo importante aquí es que cuando tú haces pruebas o lo más importante que deberían enfocarse ahorita los Dexecops a mi opinión personal es que si vamos a la parte de seguridad que es lo que nos interesa aquí del Dexecops porque obviamente desarrollo tiene sus otras técnicas que se escapan a esta presentación porque a mí me dijeron Dexecops si nos vamos allá que yo debería estar actualizando los Pailan actualmente y yo no lo estoy viendo un modelo de amenaza porque los modelos de amenaza y déjenme explicar el modelo de amenaza el modelo de amenaza fue algo que a mí me ayudó en otro proyecto que voy a hablar más adelante o no podemos mencionarlo de una vez fue un proyecto donde yo estuve y nadie se ponía acuerdo sobre la seguridad todos eran nuevos todos creían que eran dioses y tú tienes un concepto en seguridad que es modelo de amenaza que dice júntame las versiones de los equipos que tú usas los lenguajes que tú usas los servidores donde tú montas todo y todo lo relacionado al desarrollo y me buscas en una base de datos mundial cuáles son las fallas que eso tiene actualmente dependiendo el año y la versión listo eso se hacía antes de manera manual pero como todos tenían una opinión en conjunto una opinión dispareja para que vean que lo importante es la comunicación a mí lo que me ayudó y yo les estoy hablando en compañías grandes como Accenture por ejemplo a estandarizar que todos todos se pusieran de acuerdo en cuáles eran las vulnerabilidades que teníamos que hacer era un modelo de amenazas automático es una herramienta que existe y en la cual a ti te dice con tú introduciéndole los datos cuáles son las vulnerabilidades que tú puedes encontrar en por sí y eso no lo veo actualizado en los pylans de la mayoría de la gente de DC Cox y la gente que está viendo ahorita los que conocen mi currículo capaz están viendo para ver cuáles ideas innovadoras pueden hacer pero esta esta de todos los procesos de pylans que yo le he visto durante los años el único que le implementó y no la implementó en Chile la implementó en países afuera porque en Chile era como modelo automático y lo digo en ese sentido es porque hay una resistencia al cambio que hay que también superar con agilidad o sea si yo veo que la idea es buena o la idea es mala la testeo de lo y Chile y voy a hablar con sinceridad aquí de lo y Chile agarra todas las herramientas y aquí capaz si me vea el amigo que tengo allá agarra todas las herramientas del mercado y las testea yo lo conozco y él testea herramientas de herramientas para mejorar sus pylans ya tienes una persona dedicada a ser un verdadero dexecox porque dexecox viene siendo automatización execox viene siendo un tipo que a mí no me interesa que a mí me hagan una instancia me cae en un linux un windows con comando porque eso lo hace cualquier persona que tenga experiencia en administración viene con su consola de comando se conecta al servidor despliega el servidor si es físico y si es de la nube con línea de comando lo hace incluso ya tienes esta interfaz gráfica para hacerlo a mí me interesa eso a mí me interesa que en el desarrollo y a mí me interesa en seguridad en los dos que me tengas una persona a mí que se vendría a ser el verdadero rol del dexecox pero como estamos hablando nada más de lo de la parte de seguridad es una persona que me testea a mí las herramientas porque su punto es automatizar el proceso entonces que si puede punto bueno también me pasó con un dexecox en 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 una de estas compañías que le nombré que esta persona comenzó a testear todas las herramientas que yo le nombré para ver si funciona o no entonces dexecox es primero un tester de herramientas eso es lo primero que está haciendo siempre un dexecox buscándome las herramientas más modernas dedicado a eso y usted dirá ajá pero cuando me automatiza o te automatiza de mitad del tiempo o te automatiza alguien que sea paralelo a él o lo más más en un equipo de dos y esa persona que vaya automatizando el pipeline ¿verdad? porque eso actualmente hay interfaz de África vuelvo y repito nosotros usamos Jenkins 2015 cuando hay gente que lo conoció en el 18 19 20 ¿ya? o sea ¿por qué? porque testeábamos nos sentábamos con herramientas y decíamos que esto me puede aportar y que esto no me puede aportar y la verdad es que si ustedes van ahorita en GIFU consiguen 30.000 40.000 herramientas OpenSUR porque ni siquiera el precio es un impedimento ustedes consiguen herramientas para todos pero el asunto es que nadie pueda y eso es lo que ha desviado el concepto de DCCOPS porque tienen actualmente ustedes a los DCCOPS colocando todas las herramientas de desarrollo seguro corriendo el proceso de desarrollo seguro y yo les apuesto aquí que la mayoría de ustedes no corren ni siquiera el 3Modeling automatizado que lo pueden conseguir gratis o lo pueden conseguir pago y ponerlo en su paila y ahí tienen un listado completo de vulnerabilidades a nivel de diseño que deberían ustedes considerar a nivel de diseño no les estoy hablando de un scan de vulnerabilidades no les estoy hablando de conseguir una vulnerabilidad como parchar una vulnerabilidad eso eso ya viene entregado hace tiempo pero todo el mundo lo que ha hecho y les voy a les voy a hablar el caso que es lo que yo he visto es o me testeaba el código con una herramienta de desarrollo seguro y me dice pasó o no pasó listo éxito bailan aprobado o sea para eso tú estás haciendo un departamento de automatización eso lo hace cualquier persona de desarrollo seguro eso lo hace cualquier administración de Linux administrador de Linux mi opinión obviamente cuando tú soltas ese concepto si el concepto de SECOX tampoco hay que ser muy claros en qué yo te puedo decir que jefe como del Banco Central de Chile dice que de SECOX no sirve te puedo decir que el gerente general de Deloitte en su momento y te estoy hablando del Banco Central en su momento tampoco creía que eso sirve ¿por qué? porque obviamente es una franja muy delgada entre lo que es automatizarme y el propósito que ellos tienen porque entendamos algo si yo tengo aquí en Development yo tengo QAS que ellos saben obviamente cómo hacerme el proceso de calidad de todo el software yo tengo gente que sabe de operaciones y yo tengo gente que sabe de seguridad ¿dónde tú me pones al de SECOX si no es automatizarme el proceso y que me esté testeando nueva herramienta? ¿pero qué pasa? la gente confunde hacer ACSEC con DEXECOX y la diferencia está en que el ACSEC te puede hacer DEXECOX el QA te puede hacer DEXOX y el Operation te puede hacer DEXOX también entonces mi experiencia en ese punto es la línea es muy delgada de lo que puedes hacer como cosas otras cosas que no les he visto a la mayoría no les he visto a casi nadie todo el mundo usa las herramientas de código pero en los PYLINE hacer las pruebas automatizadas de calidad cuando teníamos las pruebas que les dije sobre Python cuando le dije las pruebas de Python y les dije las pruebas que hacíamos en calidad de momento y las pruebas de Python en seguridad cuando tú tienes esas dos nadie nadie que yo haya visto porque tú puedes crear tus propias pruebas eso viene desde el QA yo les estoy hablando de 2015 cuando venía este personaje y anotaba toda una libreta y no se comunicaba y bueno pueden imaginarse que eso era un producto cerrado eso no fue bonito como termino ahora yo tengo pruebas de Python de seguridad y yo tengo una persona que pueda programar Python y hacerme pruebas yo no veo a esas personas comunicándose con la gente de automatización ¿para qué? ¿por qué necesitan comunicación? ¿o por qué el de Python es más pro o las personas que hacen pruebas automatizadas vayan más hacia DC COPS o su función sea hasta allá? porque hemos tenido un problema en los últimos siete años desde que yo estoy en esta área y el problema que hemos tenido en esta área es ¿cómo tú sacas el desempeño de las pruebas automatizadas? ¿por qué? porque las pruebas se contribuyen por personas que obviamente solamente se dedican en testear pero no hay un análisis de cómo eso me va a impactar al nivel de desempeño en continuidad en el tiempo ¿qué quiero decir con esto? ¿cuánto tardan las pruebas en correr? esa debería ser función del DC COPS ¿cuánto? ¿qué pasa con el mantenimiento de estas pruebas que son scripts que tú haces scripts que tú haces en el tiempo? ¿cuánto eso me va a durar en el tiempo? o sea, si yo modifico una variable es mantenible el código con el que está escrito puede ser escalable en el tiempo o yo me voy a tener que cada cierto tiempo reinventar y el rendimiento de esas pruebas es algo que tampoco he visto en DC COPS en el escenario que estoy hablando ahora que es Chile ¿correcto? porque esta exposición va hacia Chile ahora cuando tú vas haciendo investigación tú vas a encontrar que incluso el área de DC COPS tiene un potencial para llegar a lo que son los blockchain porque hay un proceso de automatización de seguridad que obviamente si tú estás automatizando cualquier área del desarrollo tú esas áreas del desarrollo como tal y estamos metiendo seguridad una parte importante porque todo tiene código todo programa y el desarrollo seguro es un éxito seguro porque no solamente páginas web no era solamente código de escritorio aplicaciones de escritorio no era solamente código de esas áreas comunes ahorita estamos hablando que los blockchains necesitan seguridad los dispositivos móviles necesitan seguridad el único asunto que estamos hablando aquí es ¿y por qué creo que eligieron el tema de DC COPS? y capaz sea así capaz no porque ¿qué se mezcla con agilidad? la falta de comunicación volvemos en el punto dicho hay una falta de comunicación de efectiva comunicación donde tú le dices a tus pares y vuelvo repito 40% de las empresas a nivel mundial invierten su presupuesto en que la gente se comunique imagínate lo importante que es eso a nivel de tecnología donde las cosas van cambiando y yo te muestro y yo te muestro a ti como digo yo el equipo que les mencioné y no es porque yo quiera estar pero yo una vez me senté con y me pusieron en una reunión con de estas grandes últimas dos compañías me pusieron con sus cinco mejores técnicos en Canadá y sus cinco técnicos en Canadá tenían me elogiaron el nivel que yo tenía viviendo desde el otro lado del mundo ¿ya? ¿por qué? vuelvo repito proceso el proceso de automatizar es importante pero la comunicación efectiva el no miedo al cambio que son conceptos de agilidad el proceso de entender que hay equipos que yo me he encontrado que son fuertes técnicamente ¿verdad? porque yo necesito un equipo fuerte y vuelvo repito porque está una empresa donde los desarrolladores son muy buenos y te van a aprender a solucionar una falla pero no van a saber cómo identificar una falla porque no son pentester ese ya es gotearia yo pasé por esa área porque yo entendí en un punto que yo sabía cómo arreglar pero yo no sabía cómo explotar y yo me he sentado con personas que yo solamente viendo el código la diferencia yo solamente viendo el código veo cuál es el punto de explotación y ellos me dicen pero si ni siquiera has usado una herramienta no no he usado pero he visto el código pero ahora la pregunta es cuántos traductores ¿verdad? cuántos traductores ustedes conocen que te puedan manejar seguridad o sea cómo revisar el código en seguridad cómo hacer un pentesting y aparte de eso porque déjame decirles estuve hasta en la telefónica una telefónica grande en Chile y ellos solamente sabían cómo arreglar los niveles de explotación de su conocimiento de explotación eran relativamente nuevos entonces no tienes perfiles completos y si no tienes perfiles completos ahí es donde entra la agilidad porque la agilidad te maneja conceptos comunicación efectiva te maneja conceptos no miedo al cambio conceptos tenemos que entregar pero todos somos un equipo que a nivel mundial está haciendo una afecta pero esos son los puntos que yo vi de los que les mencioné al final en la agilidad que son más propensos a que este proceso no se concluya efectivamente y con eso yo creo que ya terminamos ahora si quieren hacer algunas preguntas yo no tengo ningún problema porque creo que tenemos tiempo para eso excelente gustavo excelente muchas gracias por tu presentación efectivamente si hay preguntas pero antes de poder leerlas queremos naturalmente agradecer tu experiencia el que nos hayas comentado que desde hace varios años atrás ya venía trabajando estos conceptos y naturalmente nos gusta mucho el enfoque que le diste a DevSecOps porque en el mundo de la agilidad siempre hay humo moda que esta cuestión viene de la NASA etcétera pero finalmente tu idea central fue que la falta de comunicación con la falta de comunicación finalmente podemos resolver muchos otros procesos que vienen hacia adelante así que genial por eso y acá Ricardo Javier Ramírez a través del chat tiene dos preguntas la primera ¿cómo se llama la herramienta que analiza y te da la prioridad en automático para atender las vulnerabilidades bueno para responder esa pregunta yo no sé si tú me dejas porque tú viste que aquí no se promocionaban herramientas ni nada solo vamos a hacer un pequeño paréntesis para que puedas nombrarle el nombre de la herramienta para que luego ahí la persona la pueda para que Ricardo después la pueda buscar la nota y todo el tema así que sin necesidad de decir precios planes y lo que corresponda leer el título de la herramienta declarar que lo que hace y eso es más que suficiente Gustavo ya déjame ir a lo porque incluso hay una charla solo es para los nombres de herramientas y no visitar el sitio vale voy a colocar el nombre de la charla eso ahí lo puedes escribir a través del chat si te gustas para que ahí toda la audiencia la pueda tener esta es la primera pregunta ok la segunda la segunda pregunta también tiene que ver con herramientas así que vamos a hacer esta segunda pequeña excepción que referente a lo que tú también comentabas en donde Ricardo puede encontrar la herramienta Thread Modeling automatizado en ese video explico cómo se usa la herramienta y cuál es el nombre de la herramienta tiene una versión community que tú puedes mejorar y tienes una versión paga que también lo puedes integrar perfecto buenísimo entonces ese link se lo aprovechamos de ya pasar al chat público así que ahí tanto Ricardo como todos los que estén interesados ya la van a poder leer interiorizarse y bueno ahí Gustavo naturalmente ya presentó su perfil en LinkedIn así que si lo quieren seguir si le quieren escribir y ahondar en más cosas bienvenidas sean las relaciones y las comunicaciones multilaterales Joaquín no sé si quieres comentar algo más y ahí tú me ayudas ahí despidiendo agradeciendo a Gustavo para que continuemos no, no nada muchas gracias Gustavo por por toda la experiencia que entregaste en este ratito y bueno esperando que todas las personas estén más claras con todo este mundo del famoso DevSecOps o DevOps así que eso eso no tengo más nada como dice Alida que decir eso buenísimo así que Gustavo muchas gracias por tu performance muchas gracias por tu generosidad en compartir tus experiencias y conocimientos te vamos a dejar ahora en el backstage y luego ahí te dejamos invitado naturalmente para que sigas conectado al evento porque Alida lo va a intentar nuevamente ya está en el backstage y vamos a darle una nueva oportunidad para que pueda sumarse así que Gustavo un fuerte abrazo a la distancia muchas gracias y estamos en contacto ¿ya? muchas gracias eso muchas gracias